¿Las terceras partes son buenas? Pues esa pregunta estamos a punto de responderla, debido a que Deportivo Cali está muy cerca de volver a contar con Jorge Luis Pinto, la cual sería la tercera etapa del entrenador en este equipo. Al momento hay conversaciones muy avanzadas y el director técnico ha confirmado que le interesa el proyecto. Hay que recordar que Pinto se fue del conjunto azucarero el año pasado al no estar de acuerdo con el fichaje de Luis Chino Sandoval. En caso de que se dé el fichaje, el director técnico volvería a debutar en un Clásico contra el América, como en su segunda etapa. En esa ocasión consiguió la victoria por marcador de 1-0 con gol de Teófilo Gutiérrez. ¿Crees que Jorge Luis Pinto es la opción correcta para salvar a Deportivo Cali del descenso? Nos vemos en la sección de comentarios. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Hay polémica en la capital del país al conocerse el estado en que quedó el estadio El Campín tras el concierto del fin de semana de la cantante Karol G. En este momento la alcaldía de Bogotá se encuentra arreglando el inconveniente. El director técnico de Bolívar, Flavio Robato, rival de Millonarios por Copa Libertadores, mencionó que ya se encuentran preparando el duelo y que él considera que Millonarios es el conjunto más grande del país. ¿Estás de acuerdo? Nos vemos en la sección de comentarios. El día de ayer se cerró la fecha número 15 del torneo local. A primer turno, en un juego sin emociones, Patriota se sigue hundiendo en el descenso y empató a cero goles con Alianza. Mientras tanto, en un partido muy extraño, Medellín dejó escapar la oportunidad para clasificar a los ocho. Morelos había convertido doblete para Jaguares, pero el Medellín empató primero con gol de Diego Moreno y después de Leiser Chavera en el último minuto, pero hay que decir que este último también votó un penalti. Alfredo Arias no encuentra el equipo. Y a último turno, Equidad volvió a la victoria y por marcador de 4 a 0 contra Boyacá Chicó. Los goles fueron de Moreno, un autogol, viveros de penalti y el Anricardo. Hay que decir que una vez más Johan Rojas fue elegido como el jugador del partido. Ya en noticias de jugadores colombianos en el exterior, iniciamos con Miguel Borja, quien el día de ayer volvió al gol y por partida doble en el triunfo de River contra Rosario Central. A continuación te mostramos uno de los goles. Davinson Sánchez podría tener un regreso a la Premier League, debido a que se informa desde el viejo continente que Newcastle hará una oferta por el desdefensor de Tottenham. Finalmente, nos vamos con este video que se hizo viral en las últimas horas, donde se puede ver a los aficionados de Liverpool cantarle a Luis Díaz. Saludos, te invitamos a suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!